Este 8 de marzo conmemoramos una vez más el Día de la Mujer, una cita en la que hemos querido saber cómo ven las mujeres políticas de nuestra ciudad esta fecha que queda por conseguir, que se ha logrado ya y sobre todo su opinión sobre algunos de los debates que están en la sociedad en torno a este Día de la Mujer. Para ello nos acompaña Julia Ferreira, Secretaria de Igualdad de Ceuta. En primer lugar, muchísimas gracias por recibirnos, por atendernos. En esta fecha conmemoramos el Día de la Mujer. Prefiero usar el término conmemorar que celebrar, por mucho que en muchos casos también se celebre, porque hemos recorrido un camino largo, pero aún quedan cosas por hacer. En el ámbito de la ciudad, concretamente en lo que se refiere a Ceuta, ¿hacia dónde debemos caminar si hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres? En nuestra ciudad, no solamente nos tenemos que centrar en la desigualdad existente entre hombres y mujeres, sino que es fundamental que pongamos sobre la mesa la doble discriminación que se sufre en nuestra ciudad por parte de la mujer musulmana, en el que no solamente atienda a una discriminación por razón de género, sino a una discriminación por razón de religión. Eso se ve traducido en su día a día a la hora de encontrar trabajo, a la hora de formarse, a la hora de encontrar oportunidades en los mismos términos de igualdad que mujeres de otra religión o sin religión, y por supuesto de los hombres. En nuestra ciudad son necesarias implantar políticas feministas reales, políticas feministas que permitan a la mujer conciliar, que permitan a la mujer romper el techo de cristal. Todavía vemos fotos vergonzosas en las que se reúnen empresarios con el ministro y en una mesa enorme solamente encontramos una sola mujer, no solamente en el ámbito empresarial, en los puestos de poder políticos. Estamos empezando a tocar el poder las mujeres ahora, pero nos queda todavía muchísimo camino por recorrer. Muchas veces parece que nos perdemos en debates que si no estériles sí que están un poco alejados del día a día de la vida de una mujer, por eso te preguntaba hacia dónde tenemos que avanzar en la ciudad y me gustaría conocer, en mayo hay unas elecciones, los ciudadanos y las ciudadanas van a tener que elegir. ¿Qué medidas prácticas proponéis desde Ceuta ya para mejorar la situación de las mujeres ceutíes? Para empezar, como ya he dicho, es necesaria una política de conciliación familiar-laboral que sea real para las mujeres, ya sean para las mujeres que acceden a empleo público como aquellas mujeres que trabajan por cuenta ajena y, por supuesto, facilidades a las mujeres a la hora de emprender, de realizar emprendimiento. Por lo tanto, tendríamos, por un lado, todo lo que sería el tema de facilidades a la hora de incorporarse al mercado laboral. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con erradicar la lacra, que es la violencia de género. Nosotros ya, en noviembre, precisamente con motivo del 25N, otro día que no se celebra, otro día en el que se lucha, estos no son días de celebración, son días de lucha, hablamos de la importancia y de lo necesario que es en nuestra ciudad que existan casas de paso, casas para mujeres víctimas de violencia de género, que exista una oferta de empleo específica para mujeres víctimas de violencia de género y que exista una protección real y eso pasa por una formación exhaustiva, no solamente para los cuerpos y seguridad del Estado, sino también para las instituciones públicas en violencia de género. Serían como los dos pilares fundamentales, por un lado, la igualdad de oportunidades, que ese empoderamiento femenino se traduce en una igualdad real a la hora de acceder al mercado laboral o a la hora de formarse y, por otro lado, algo que no podemos olvidar porque, por desgracia, es aún una lacra que vemos como cada año se lleva por delante la vida de muchísimas mujeres, sus hijos y sus hijas, como es la violencia de género. Llegamos a un 8M que, al menos públicamente, parece que el feminismo está más dividido que nunca y lo está en dos áreas, en dos vertientes. De un lado, y es por la que vamos a empezar, la que tiene que ver con la ley del sí es sí, después de que la modificación haya llevado a que se hayan rebajado condenas. Vemos como el Partido Socialista, una de las dos patas del Gobierno, de hecho, la pata mayoritaria aboga por esa remodelación. Luego tenemos otro partido como Podemos, que fue, por decirlo de algún modo, el que impulsó la ley, que está en contra de esa modificación, considera que está bien como está ahora mismo. A mí me gustaría saber cuál es la opinión de Ceuta ya, y en este caso de su secretaria de Igualdad, sobre este asunto que está generando no solo debate público, sino también alarma. Efectivamente. Antes de nada, me gustaría, como mujer y como política, mostrar toda mi solidaridad y apoyo a Irene Montero. La violencia política que está sufriendo esa mujer por el simple hecho de luchar por los derechos de las mujeres está siendo brutal. Y no solamente en mi nombre, sino que sé que en el nombre de todos mis compañeros y compañeras queríamos mostrar solidaridad hacia ella y apoyo hacia ella. Aquí hemos conseguido, o han conseguido, mejor dicho, colar la extrema derecha el discurso que quería. Esto no es nuevo, esto ya ocurrió. Ocurrió con la ley de violencia de género que impulsó el gobierno de Zapatero. Ocurrió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. 150 recursos de constitucionalidad, más de 200 causas paralizadas y maltratadores en la calle. No es más que la misma estrategia que se utilizó, es crear esa alarma. Porque se habla de un gran número de escarcelaciones cuando no es real. Cuando ni siquiera existen los datos oficiales porque hay muchas comunidades que se niegan a darlos. Entonces, creo que tenemos que poner un poquito de sensatez también en todo este asunto. No solamente desde los representantes públicos, las personas que nos dedicamos a los movimientos políticos y sociales, sino también desde los medios de comunicación. Y no hacerle el juego tan fácil a la extrema derecha, ni comprarle tan rápido un discurso que se sabe que está lleno de falsedades. Creo que es fundamental. ¿Crees entonces que esas cifras que estamos viendo diarias de escarcelaciones que se están produciendo no son reales o no representan la realidad del todo o le faltan matices? ¿Exactamente dónde creéis que está el error? Las cifras no es que no sean reales. Las cifras es que no se contemplan qué porcentaje de la realidad suponen. Voy a poner un caso que todo el mundo va a entender y que vosotros mismos vais a entender. La ocupación. ¿Cuántas veces nos han vendido los casos de ocupación que hay en España? ¿Cuánta necesidad tenemos de alarma? Es un alarmismo increíble cuando se sabe realmente que los datos de ocupación son mínimos. Estamos hablando de que, obviamente, hay un problema, pero lo que hay que preguntarse es si el problema está en la ley o si el problema está en un grupúsculo que está aplicando la ley, pasando por alto el derecho transitorio, pasando por altos consejos de la Fiscalía. Que, repito, es que esto ya pasó. Es que esto ya lo vimos cuando intentaron tumbar la ley de violencia de género, cosa que no consiguieron. Entonces, creo que tenemos que poner un poquito de sensatez en este tema y no dejarnos llevar por esa alarma, por ese alarmismo y por ese discurso que, repito, han conseguido calar. Y lo ha conseguido calar la extrema derecha comprado por la derecha. Vamos a poner un poquito de pie en pared y vamos a ver las cosas con perspectiva. Y ya la última cuestión, que es ese segundo debate que ha generado esa división, no sé si existente antes, pero al menos sí pública en el último año, que es el que tiene que ver con la ley trans, con feministas a un lado y a otro. No solo mujeres que dicen ser feministas, sino personas que han luchado activamente por los derechos de las mujeres a lo largo de los años, que han dicho por la ley trans no paso. ¿Cuál es la opinión de Ceuta ya respecto a esta cuestión? Esto es un debate que lleva abierto en el movimiento feminista muchísimos años. Es verdad que se ha hecho público ahora, precisamente, con la salida de la ley trans. Dentro del movimiento feminista, siempre, 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 dentro de la lucha siempre ha habido diferentes movimientos y siempre nos hemos encontrado, en todas las olas feministas, siempre hemos encontrado movimientos encontrados. En este caso, lo que nos encontramos es feminismo inclusivo, que quiere a todas dentro, y un feminismo trans excluyente. La posición de Ceuta ya es que todas deben estar dentro de la lucha feminista. Todas. Nadie se excluye. Pues con esto lo dejamos. Queríamos que fuera una entrevista breve, que habláramos de cuestiones que tienen que ver con las mujeres de Ceuta, pero también que habláramos de esos dos temas que hoy por hoy son el gran debate y que este 8M, pues tuviéramos un poco más de información sobre cuál es, en este caso, la postura de Ceuta ya. Julia Ferreras, muchas gracias. Gracias a vosotras siempre.